En horas de la mañana de este viernes, la Policía Nacional Civil fue informada sobre el hallazgo de un cadáver sobre la 9ª Avenida Norte y calle Chaparrasique de la ciudad de San Miguel. Al realizar la inspección respectiva, las autoridades detectaron que este sujeto había sido asesinado con arma blanca. Tiene lesiones por arma blanca, al parecer con un cuchillo que se le produjo y no se le detecta otro tipo de lesiones. Tiene varias lesiones a la altura del tórax y abdomen. No se ha verificado que tenga en otra parte del cuerpo, pero sí, solo con arma blanca. ¿Qué edad se puede calcular? Realización de una inspección, por lo general no se tiene una información suficiente, pero como les repito, esto da lugar para continuar también verificando y encontrar más indicios que puedan. Las autoridades no pudieron identificar a la víctima y tampoco hubo detalles por algún lugareño de la zona. Respecto al móvil, también aseguraron desconocerlo, pero aseguran que estarán tras la pista de los delincuentes, pues según información, en la zona hay cámaras de videovigilancia que podrían servir para poder identificar a los autores de este asesinato y hacer que paguen con la justicia. Creería que sí, hay cámaras, habría que también hacer un proceso para poder obtener la facilidad para poder verificar las cámaras. Por ahora hay que ver cuántas cámaras y dónde están ubicadas para conseguir. ¿Cuántas horas fue responsable? A las seis, a las seis horas de este día. ¿La última no presentaba tatuajes? No se le ven tatuajes, aparentemente así nomás no se le ven. Creeríamos que es una persona quizás de las que trabajan por acá en el sector, en el comercio informal, en cualquier situación que permita la facilidad para que pueda andar en hora de la noche también por acá. De acuerdo a datos de la Policía Nacional Civil, la víctima era un sujeto con apariencia de alguien de 40 años de edad. Y a la vez manifestaron que continuarán con las investigaciones respectivas para poder aclarar todas las situaciones en torno a este caso. Con imágenes de José Zelaya, de Manuel Boquín, Noticiero TVM.